Esta cantidad como la alquilería eléctrica, la banda ancha, la papelería, etc. Mi salario, como decíamos. Pero bueno, solo estábamos hablando de la inversión pública y le decíamos que en todos estos cuatro o cinco años, los cinco años que programamos una inversión pública de 304 millones de costos y hasta la fecha hemos invertido 327 millones y resto. Andábamos arriba del cien y pico por ciento de cumplimiento. Hay un sobrevolvimiento de la meta. Y nos resta todavía algunos de estos meses que faltan hasta diciembre concluir con algunos programas que estamos haciendo. Hemos venido haciendo y le explicábamos que en el tema de cartera que era una de las prioridades de las comunidades, hemos ido reduciendo esa fecha de esas prioridades que tenían las familias, esas necesidades allá en las comunidades, decíamos que se habían programado en estos años, en cinco años se programaron 126 kilómetros de construir de carretera y hemos construido 172 kilómetros, 120 y pico por ciento de sobrecumplimiento. O sea, 172 kilómetros construidos y hemos reparado, hemos reparado más de 400 kilómetros, 460 kilómetros de carretera en estos cuatro años y nueve meses, para los ocho meses que hicimos el informe, todavía seguimos trabajando, seguimos con las carteras, seguimos con una prioridad de los hermanos productores, los campesinos, en los campesinos, en las comunidades y hemos, solo en reparación y carretera, tenemos una inversión pública de 147 millones de cómodos que nosotros hemos invertido para las familias, las comunidades, pero también hemos construido calles para el pueblo. En este año ahí llevamos más de cuatro kilómetros de construcción de carretera, con el apoyo de nuestro buen gobierno, que el presidente Juan Daniela, como ya Rosario, hemos construido toda esa cantidad de kilómetros de calle Pueblo y seguimos trabajando en esa dirección. O sea que en la red vial andamos por lo menos con unos 180 millones de cómodos de inversión. La inversión pública, en lo que es red vial, lo que es carreteras, caminos y eso, calles para el pueblo, tenemos también los andenes que se han hecho. O sea, estamos sobrecumpliendo, ha sido un éxito para la familia, todos nos sentimos contentos para seguir adelante. Recientemente hemos inaugurado proyectos muy importantes, un puente allá en el barrio Procucha Morro, que le facilita a la familia, el cruce, el pase, el tesado y inauguramos el Museo de la Revolución. Museo de la Revolución, donde la familia puede llevar algún material que tenga, de la Revolución, que tenga en su casa, fotos de un caído, algo que tiene histórico, ¿verdad?, que nos puede llevar el museo, ahí estamos para ir mejorando, pero sí inauguramos la construcción de esa gran obra, tan bonita, quedó por su aire acondicionado, luces, todo, ¿verdad?, quedó ahí, entonces es importante, bonito, todo lo que se viene haciendo. Ayer mismo inauguramos también el avance que estamos haciendo de la gradería del campo de fútbol, para la familia. Y tenemos pendiente alrededor de 26 inauguraciones más. Dice que nos falta la calle, 245 metros, que lo vamos a inaugurar el 12 de octubre, en el barrio Olores. Tenemos 300 metros de calle del pueblo, aquí es barrio Procucha Morro, y 600 metros, que es donde el final Hernán Sosa, salida Rosita. Eso está pendiente, solo está ocupado, está pendiente el parque natural de inaugurarlo, algunos cauces, y tenemos que inaugurar, que está previsto, Dios ha de querer irnos, que le dé a la fuerza, que el primero de noviembre vamos a entregarles la cancha municipal construida, construida, en que la estamos haciendo nueva, nada de mantenimiento, nada de mejoramiento, eso es construcción nueva, donde hemos desbaratado el piso, donde se han construido graderías de concretos, se ha cambiado zinc, se han instalado luces modernas para el muchacho, ya estamos afinando el piso para poner el material, luego lo pintamos, es una construcción prácticamente nueva, construimos el muro, porque algunos dicen rehabilitación, otros dicen mejoramiento, no, eso es construcción prácticamente de la cancha, porque todo es nuevo, toda la parte es nueva, inclusive las luces, todo el sistema eléctrico es nuevo, el cerco nuevo, el piso nuevo, graderías nuevas, para la familia, para los muchachos, vamos a hacer las puertas, y también estamos mejorando lo que es el parque infantil, porque tenemos ahí, y eso pues falta inaugurarlo, pero para el primero, estamos previendo inaugurar en la cancha municipal, con juegos deportivos, con los muchachos que juegan bolígol, juegan baloncesto, y juegan fútbol sala, empezamos a hacer un buen evento, ese primero de noviembre, tenemos también algo importante ahorita, que es el aniversario, el 53 aniversario de haber sido elevada a ciudad, y a municipio, si una a la vez, 53 años, eso va a ser el 7 de octubre, día viernes, tenemos el CIN, tenemos juegos, el programa es muy bonito, juegos deportivos, de cargar al aniversario del municipio, tenemos un culto de Nación y Gracia, Nación y Gracia, por permitirnos esos 53 años, de la creación del municipio, que fue elevada a ciudad y municipio, y luego tenemos el acto central en horas de la tarde, 3, 4 de la tarde, 4 de la tarde, que va a ser en Huracán, y está previsto una fiesta popular, una fiesta popular con un conjunto que viene a tocarnos aquí, a alegrar a la familia, eso va a ser el 7 de este mes, ya estamos cerquita, el sábado, y el viernes, el viernes tenemos esa fiesta, para movernos en que el acto alegre, y nadurar, vamos a tener ese acto, pues ahí está un acto muy importante, invitados todos los hijos de electo, deportistas, para ese evento importante, esperamos que el día 5, a las 5 de la tarde, para, si hubo la tarde, vayamos a agradecer a Dios, este acto va a ser en una, siempre en el auditorio Mamachello, allá en la universidad Huracán, o sea, vamos a estar en Huracán el viernes y el sábado, ahí con la licenciada Leonor Ruiz, que muy amablemente estamos trabajando articuladamente, para seguir llevándole alegría a las familias de este municipio, estamos ya, tenemos varias inauguraciones, decíamos de las calles, pero ahora nos vamos a los rurales, tenemos la inauguración de, el Guayabo, Copérna, allá, ahí, reparamos y ampliamos, sin, 15 kilómetros de carretera, está pendiente, este, el Guayabo, Copérna, está, le voy a decir, el Guayabo, Copérna, inauguración de matrimiento, reparación, carretera, si el Pico, Perra, está para el día, 8, 8, 8, 8, de octubre, sin Pico, Perra, 8 de octubre, sin Pico, Perra, el campo de béisbol, que vamos a inaugurar, en la bomba, para todos los béisbolistas, que van a jugar ahí, que quieren ir a ver, va a ser el día, 9, a las 10 de la mañana, ahí en la bomba, ahí todo el mundo está invitado, es una fiesta alegre, el día de la bomba, va a ser, vamos a ver si llamamos los 5, el Caribe, el Caribe, ahí, el 5 del Caribe, al, a esa inauguración, del campo de béisbol, ya va a tener su campo, ya tiene su campo de béisbol, un jugador, ahí va a ser, ahí va a jugar 6 equipos, ese día, ya comenzando la liga campesina, en el calle para el pueblo decía, el 12, vamos al barrio Dolores, le decíamos, aquí vamos a, a hacer una gran actividad, en el barrio Dolores, tenemos, Valle Villanueva, empezamos inaugurando el 13, que el día, el día, lunes, ¿verdad? Valle Villanueva, de ahí tenemos la isla, va a ser el día 14, 13 es el jueves, jueves, 13 es el jueves, el 14 es, 13 es el jueves, viernes, la isla, comunidad Coperna, ya parece, entonces ya tenemos las calles, está previsto para el día, el 15, de octubre, sábado, sábado, 15 de octubre, después tenemos, las calles, para el pueblo, va a ser el 19, la que está ahí, 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 miércoles 19, miércoles 19, en San Pablo, en la Sáenzuela, vamos a inaugurar el día 20, de octubre, el puente, que ya está listo, eso lo vamos a pintar, después tenemos, otro puente, en Santa Juana, que va a ser el 21, ya está listo, quedó listo, voy a dar un saludo, para esa familia, quedó listo, ahí se ha reparado, un 2 kilómetros, 600 metros de carretera, se ha echado un bonito ahí, ya no tienen problema la gente, y ahí tenemos, Pinares, en la comunidad de Pinares, vamos a inaugurar, tres puentes, tres puentes, con los comeros, eso va a ser el día 22, en Prolipón, tenemos para el día 26, el agua potable, que todavía no hemos inaugurado, de ahí tenemos, el mantenimiento dorado, que ahora lo vamos a concluir, también lo tenemos, para el día 27, los pajarillos, que estamos construyendo, ahí dos kilómetros, de carretera, lo tenemos para el día 28, el acto boba, un kilómetro, que hicimos ahí, para Salaycito, el día 29, la inauguración, y la construcción, de la cancha municipal, de construcción, de la cancha municipal, de Mano Ricardo, lo decía, lo tenemos para el primero de noviembre, y el guayabo, creo que lo tenemos, para los 15 kilómetros, es la que nos falta, como un año, con conclusión, el guayabo, guayabo, bueno, a este día nos toca el guayabo, compañero, que me esté claro esto, barrio puente de victorio comunario y lo inaugurando ya le vamos a decir cuando nos toca la inauguración del llegado en la que nos falta ahí, tenemos una gran cantidad de victorias del pueblo para entregárselas al pueblo y si las imagines son dos puentes tenemos, nos falta ahí todo incluir los puentes de Guasimito, que hay ahí como dos puentes a inaugurar ese día posterior, pero tenemos proyectos para inaugurar cada día cada día ahí hay otros que están pendientes por lo menos el estadio de la BUS va a quedar pendiente el 15 Guayabo-Coperna son 15 kilómetros Guayabo-Coperna vamos a buscar Guayabo-Coperna, 15 kilómetros estamos buscando para esa inauguración que tenemos que hacerla allá la vamos a hacer en Guayabo de todas formas le vamos a avisar a la familia así estamos avanzando compañeros hemos ido trabajando en el agua potable que viene de Barrio Olores en Tubería allá en en Maldigueras para prestar un mejor servicio mejor servicio ¿cuánto tenemos que hacer? claro, nos faltan muchas cosas más falta más nos piden más cartera nos citamos cartera y en eso estamos seguir avanzando y ya presentamos también el plan de victoria de desarrollo humano de este municipio 2023-2027 ya lo presentamos y vamos a seguir avanzando trabajando para ir construyendo un mundo de mejor ya tenemos un reto como ustedes saben aquí continuamos comprometidos con ustedes con amor y ya vienen las elecciones este 6 de de noviembre esperamos que todos y todas pues vayamos a votar por el progreso por el desarrollo por la paz por el amor por la unidad por la reconciliación este 6 de noviembre es posible seguir transformando ciudad con la participación de ustedes y este 6 de noviembre es importante para todos los que queremos desarrollar esta ciudad para todos los que queremos cartera para todos los que queremos puentes para todos los que queremos andenes para todos los que queremos queremos calles para el pueblo seguir avanzando en educación en salud en todos los programas en la ría tenemos que ir a votar en la casilla 2 que es el único partido de ese nervioso partido el Frente Saludista que lleva alegría a la familia nuestro comandante Daniel la Comunidad Rosario está llevando el desarrollo a las costas caribe de Nicaragua costa caribe norte ha llevado a las grandes transformaciones como esta carretera que viene hacia una biblioteca ya está listo el puente de Guajabú un sueño de la familia de la costa caribe norte este gracias a Dios gracias al comandante Daniel la Comunidad Rosario que va llevando esa restitución de derechos de la familia de la costa caribe de Nicaragua es igual si una una desarrolla si una avanza con ese gran apoyo que nos da el comandante Daniel la Comunidad Rosario y con la participación de ustedes hermanos es importante pueblo presidente la victoria sobre ustedes la cartera sobre ustedes la caja sobre ustedes del pueblo y todo lo que hacemos es en función de la familia de este municipio de Suda así avanzamos en temas de programas y proyectos pero también tenemos temas importantes en el deporte este fin de semana estuvieron los mineros del Calibe 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 la U23 que es el pomalito allá en Puerto Cabeza en Puerto Cabeza donde ganamos un partido se perdieron tres pero es la participación del equipo también el equipo de fútbol Sala que iba a participar en Darío bueno se supervió pero está listo a la segunda división el equipo de fútbol creo que quedó empatado de fútbol campo las muchachas en fútbol y valores que están en los cintas en Doranza que diga están y creo que ha disfrutado el campeonato del día de hoy o sea avanzamos en el deporte también como decía ahí inauguramos también el cerco perimetral inauguramos las graverías con los muchachos de fútbol campo y así estamos avanzando en todas las líneas deportivas en los programas sociales tuvimos el día de la Biblia muy importante en Miguel Eres también con los hermanos pastores en esa actividad también celebró ese día avanzando buscando como unir a la familia todo día la unidad el amor la estabilidad que da la prosperidad que tenemos nosotros tenemos que defender luchar todo día en esa ruta del desarrollo y esa ruta de la paz del amor de la unidad de la confusión de la concordia y la prosperidad esa es nuestra lucha ese es nuestro caminar por esa ruta y es lo que queremos construir y llevar todos y todas juntos para seguir venciendo para seguir teniendo grandes victorias como la que vamos a tener este pueblo este pueblo va a tener una gran victoria el día 6 de noviembre votando en la casilla número 2 este fin de semana tenemos la visita de Ginotec en el Pomarito 23 la visita de Ginotec va a estar en Ciuna vamos a jugar en el Acelo Marte ahí siempre porque es donde tenemos mayores condiciones vamos a hacerlo mejorando en el Acelo Marte y vamos a jugar este este fin de semana viene viene el Pomarito porque estábamos viendo en el en el en el Fren Río pero bueno ahí hay que hacer grandes inversiones porque para condicionarlo para que juegue este nivel y la comisión técnica tiene grandes exigencias pues tiene que tener servicios higiénicos para la población y el que tiene esas condiciones es el Acelo Marte pues tiene que tener donde poner los bolsos ya no tiene Acelo Marte tiene que tener buenos resultados servicios higiénicos entonces para que podamos jugar de acuerdo a esas exigencias que establece la opción de béisbol veniva tienes que y el campeonato la comisión que rige este campeonato tienes que hacer una gran inversión en el en el campo de de béisbol y en el estadio en el Fren Río entonces ya en el Acelo Marte existen las condiciones a resolver arreglarlo limpiarlo y ya pues ya comenzamos hoy a hacer todas las preparativas lo hemos limpiado y vamos a preparar y es más fácil preparar la media luna aquí nos va a costar mucho más por lo que recuerden que en ese campo juegan los niños tienen otra dimensión juegan el en el Sopole pues tienen otra dimensión y ya no nos gustaría más pero bueno lo importante es que va a haber juego el fin de semana están invitados todos a los Acelo Marte a participar en este campeonato de Béisbol 1-23 en Pomalito además de la Acelo Marte tiene energía eléctrica está iluminado entonces son dos juegos y si vos llegabas tarde por circunstancias donde tenés problema jugar con las luces pues es importante ahí estamos hermanos trabajando avanzando todos los días no nos detenemos para seguir construyendo un mundo mejor queremos abrazarles saludarles a ustedes de verdad que estamos comprometidos a seguir trabajando con ustedes de la mano de la mano con Dios juntos avanzando juntos cambiando su nación su nación transformando este municipio de Ciudad felicidades hermanos que Dios y la Virgen nos bendiga les ayude nos siga dando fuerza para seguir construyendo un mundo un mundo lleno de felicidad de amor de paz de unidad de concordia y de felicidad gracias compañeros medios de comunicación gracias a ustedes que nos están viendo nos han escuchado de mañana con amor con cariño conversando de lo que estamos haciendo y de lo que vamos a hacer en el futuro comprometido con amor con las familias de este municipio de Ciudad buenos días a todos y todas el abrazo y el cariño como siempre y nos vemos nos dedicamos la próxima semana a Dios miliante porque vamos a estar ahora informándoles todo lo que vamos haciendo y que hacer porque ustedes son el pueblo presidente la victoria son del pueblo y la seguimos construyendo juntos avanzando juntos cambiando este municipio de Ciudad buenos días gracias